Continuamos con más información. Investigadores del Ministerio del Medio Ambiente viajaron hasta el lago de Coatepeque en Santa Ana para tomar muestras tanto de agua como de las algas que se han proliferado en el lugar. El lago de Coatepeque se ha visto afectado en los últimos días por la proliferación excesiva de algas acuáticas, las cuales tornan el agua de un color café pardo. Para verificar la situación, la ministra Lina Polk y técnicos del Área de Humedales y Vulcanología llegaron para tomar muestras de agua, recolectar material vegetal y realizar medición multigases a fin de determinar si la concentración de algas podría deberse a procesos del volcán de Santa Ana. Nosotros hemos venido a hacer muestras, muestras a diferentes profundidades, muestras en diferentes puntos del lago y vamos a llevar a analizarlas para ver de qué estamos hablando, qué es o qué es lo que provoca esta exposición masiva de estas algas que ya son visibles en todo el lago. Según los registros del MARN, esta es la primera vez que se da un crecimiento de algas de gran magnitud en el lago. De lo que tenemos registro, nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente sí, ya hemos visto esta situación, pero no en la magnitud que está afectando este cuerpo de agua. Llevamos varias muestras estratificadas para ver hasta dónde llegan en profundidad, que típicamente lo ven ustedes, se acumula en los primeros metros de profundidad. Hasta el momento no se ha registrado alguna afectación con la vida acuática ni humana, pero como mecanismo de prevención, anda a instalar a burbujas de agua para proveer a los habitantes. Se espera que los resultados de los análisis estén disponibles en los próximos días. Gracias por ver el video.